Ven a bailar, ven a gozar mi salta Sonera soy y por eso, hoy le canto a los soneros Los de ahora y los primeros, todos son mi inspiración Les dedico esta canción, pues de todos aprendí Y pusieron ante mí, lo que hoy me gusta cantar Yo los quiero homenajear, con respeto y humildad Si cuando el son nació allá en Cuba, no existía ni mi mamá Ven a bailar, ven a gozar mi salta Mi salta con timpa, mi timpa con salsa y son ¡Qué vacilón! Ven a bailar, ven a gozar mi salta Mi salta con timpa, mi timpa con salsa y son Puerto Rico si le sabe, a la salsa caballero Y aunque el son vino primero, gustoso le dio la clave Tito Puente, el elegante y el maestro Héctor Labón Ese que llaman la voz, cantante de los cantantes Mi negrita Celia Cruz, si esto sería una farsa El gran combo y su menú cantando, me pongan salsa Ven a bailar, ven a gozar mi salta Que se la pongan fuera Mi salsa con timpa, mi timpa con salsa y son Ven a bailar, ven a gozar mi salsa Mi salsa con timpa, mi timpa con salsa y son La timpa nació en las calles de La Habana Y ahora yo te lo estoy campeando porque a mí me da la gana Porque la timpa tiene de rock, de son y de salsa De rumba, de danzón, de bombi y de comparsa Tiene de negro, tiene de chino, tiene de blanco, tiene de albino De indio, de africano, de europeo y de latino Y ahora bailes que, aquí es que baila gana Sigue los vosotros para la próxima semana Mueve para arriba, mueve para abajo, mueve para adelante, mueve para atrás Dale cintura, esa cosa como va Que la voy a limpiar y no para hasta mañana Vaya palabrita para la música cubana Dime que tú quieres que te interesa mi salsa No, 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 no soneto Y salsa con timpa, que canten conmigo lo que yo quiero, mi inspiración Alala es mamá Y salsa con timpa Y salsa con timpa Cantándola como es, pero hoy me ha tocado a mí Y Celia la reina es, la reina de la Guaracha Cualquier sonero se agacha, brindándole su respeto Y pa' que esto esté completo, que venga Oscar de León Poniéndole su sanduca, poniéndole su salzón Y baila con la punta del pez, y bésamelo como es Y ponle lo que tú tengas, que yo no pongo su sandu Que ahí viene sonando, que ahí viene confiando ¡Mira! Afínate lo que se avecina, nos vamos a escuchar Puerto Rico, Nueva York, Colombia, Venezuela, Panamá Mi Cuba libre, y el mundo entero, rozando mi salpa Rr-r-r-r-r-r-r-rr-r-r-r-r-r-r-r-riger Rr-r-r Gracias.